De nuestros barrios, pueblos y caseríos, del oriente al occidente, desde las costas, atravesando sabanas, selvas, hasta las montañas andinas, el deporte, arte, cultura e iniciativas socioproductivas de nuestros sectores populares son exaltados a través de su ventana comunitaria. Me llamo William Marrero, soy parte de la comunidad de Pinto Salinas, mi motivación fue para darle a esta comunidad algo diferente, para que los niños tengan como divertirse y esto es algo que hicimos parte de la comunidad, no tiene nada que ver con el proceso comunal, sino varios de la vereda, mi familia, tomamos la iniciativa y entonces todos nos apoyaron y estamos aquí, celebrando el día de los niños, la comunidad de Pinto Salinas. Liliana, ella es la organizadora de los niños. Bueno, yo me llamo Liliana Pino, pertenezco al barrio Pinto Salinas, soy la organizadora del evento del Día del Niño, junto a mis compañeras y compañeros estamos organizando el Día del Niño. Mi nombre es Carlos Teca, soy organizadora, soy de la comunidad, lo organizamos para los niños. Mi nombre es Carlos Teca, soy organizadora, soy de la comunidad, lo organizamos para los niños. Mi nombre es Gloria López, una de las trabajadoras de esta comunidad, la iniciativa La Tona Mamos, a rescatar los valores de los niños y organizarnos todas nosotras. Esta idea surgió debido a lo que dijo la compañera, de un bingo que jugamos los fines de semana. Así todas, poco a poco colaboramos y trabajamos para nuestra comunidad y queremos surgir y queremos surgir y que los proyectos lleguen a nuestra comunidad y seguir trabajando juntas en unión. Buenos días, mi nombre es Ezequiel Marrero, soy un vocero de la comunidad de Veros Pinto Salinas, y aquí estamos toda la comunidad. Hoy, a cabo este día, el Día del Niño, aunque el Día del Niño es todos los días, pero bueno, nos estamos abocando a que siempre le ha dado un orden que sea este día, pero hoy estamos aquí compartiendo con los niños, más legalmente, con una actividad que hay que hacerla constantemente por primera vez en tantos años, ahora que estamos en un proceso de motivación cultural, que está haciendo, y todos los niños han tomado eso. Bienvenidos a todos aquellos vecinos, los sucupesivos, los demás barrios, las comunidades que se abocan, porque es el día que le estamos dedicando un momento a la gente, y por lo cual, le están ayudando a todas las que me llaman. Mi nombre es Victoria Londoño, y este proyecto se llama 200 próceres para el bienio vicentenario, hecho por el pintor Giovanni Carreño, Orlando Nobloc, y entre otros. El proyecto se trata para recortar a todos los trabajadores de la independencia de toda América Latina, desde Uruguay, Venezuela, de todos los países. Lo pueden ver en la Fundación Pensamiento Bolívar, que está buscando años en la Casa del Libertador. El presidente de la fundación se llama Sergio Londoño, lo pueden localizar en 0412 736 7756. y ellos van a hacer la exposición para el próximo 5 de julio del año 2008. Se la van a recibir para los pueblos. Mi nombre es Eusebio Londoño, presidente de la Fundación Pensamiento Bolívar. Esta fundación se organiza pensando en recuperar todo lo que tenga que ver con el Bolívar Humano, que se había dejado abandonado en la Cuarta República, donde lo divinizaron y nos lo quitaron como patrimonio del pueblo. Hoy por hoy tenemos un proyecto llamado 200 próceres para el bienio bicentenario, el cual toma a todos los próceres de América y los lleva al pueblo en exposiciones, en bulevares, en plazas y en centros donde tenga acceso directamente la sociedad de más escasos recursos, la cual desconoce totalmente todos los próceres, ya que los más conocidos son Bolívar, Miranda, Sufre y Paez. Luego de eso tenemos algunas cuestiones ya preparadas para la verdadera acta de la independencia, que es el 5 de julio de 2011, que ya les informaremos más tarde, ahora que estamos en contacto con la emisora Negro Primero, con la cual ahora vamos a crear una gran amistad y una hermosa relación, tanto de trabajo como personal. El asunto de San Viento Bolívar queda en edificio Miranda, esquina de Padre Sierra, segundo piso, oficina 21 y 22, donde estamos a disposición también aquí, acá se nos dirán documentarse históricamente sobre el pasado del país, donde tenemos una gran biblioteca de historia, una gran biblioteca bolivariana, a la orden y disposición de quien quiera investigarla. Gracias por ver el video.